Muy buenas amigos y seguidores de este pequeño rincón del coleccionismo donde hoy traemos un nuevo unboxing en esta ocasión también el repaso de compras aquí estamos con el auspicio de dos de mis queridos bobbleheads que estaban en el trastero y los subí el otro día a casa mientras estoy viendo de fondo Speed la película dirigida por Jan de Bond, ¿qué habrá sido de Jan de Bond? el mítico director de fotografía de Paul Verhoeven si no recuerdo mal convertido en director en películas como Speed o Twister y cuya carrera pues tras un par de fiascos como fue Speed 2 pues desapareció un poco una película que daba justo lo que prometía velocidad, mucha velocidad tenía un ritmo brutal desde el inicio al final y que no no te dejaba respirar como espectador lo cual era bueno porque así te permitía obviar algunos errorcillos de guión y demás algunos diálogos bueno peculiares por decirlo de alguna manera como lo de cuando atropellan el carrito del bebé y enseguida se olvidan se le pasa el susto enseguida o el momento muy gilipollas y cosas así pero bueno sirvió para lanzar la carrera de Sandra Bullock para establecer a Keanu Reeves como una estrella indiscutible en su momento aunque luego tuvo sus altibajos como todo el mundo y llegó Matrix y posteriormente desapareció un poco y ahora con John Wick parece que vuelve y demás pero sobre todo una película muy bien dirigida muy bien montada excelentemente montada y cuyo guión aunque no aparece aparece guionista Graham Jost cuyo guión estaba reescrito una como escritor fantasma de estos como doctor en guiones que lo llaman en Hollywood estaba reescrito por por el mismísimo Joss Weddon como por ejemplo si no recuerdo mal también lo estaba el de X-Men lo cual está bueno está curioso pero seguramente viendo la película a lo mejor ayuda a definir mejor y conociendo el trabajo de Weddon con los personajes femeninos a lo mejor ayuda a definir mejor el personaje de Sandra Bullock hoy les ruego que me disculpen un poco porque tengo un gripazo no un gripazo una fanigitis considerable y toso de forma muy demasiado ruidosa pero bueno de las compras pues las dos primeras son Speed y Ultraviolet compradas en un CX dos euros y medio Ultraviolet una película rara como un perro verde en la que lo único realmente mencionable es Mila Jovovich el resto es olvidable además no poder pero que tenía visualmente una curiosa y es una película dirigida por y escrita por por Carl Bimmer que es guionista por ejemplo de Dueños de la Calle aunque aquí pues se iba más por el gusto por lo por la ciencia ficción por su gusto por la ciencia ficción Equilibrium si no recuerdo mal era suya si no me estaba animando a acordarme y Speed que es justo la película que estamos viendo con ese tono eso ese ritmo tan brutal que tiene ese sentido del ritmo y en el caso de Ultravioleta pues ya les digo una película ruidosa con alguna curiosa escena de acción pero que realmente no aportaba nada ni al género ni a la carrera de Jovovich ni a nada en absoluto empezamos con los unboxing pedidos que han llegado de de Zavi que tenía estos días una oferta una promoción que era que te mandaban las películas una determinada lista de películas te la mandaban por correo por correo express no por por correo ordinario te llegaba por paquete certificado lo cual en navidades implica que llegaban a tiempo y que no se perdían porque se me han perdido varios paquetes de Zavi y de Amazon por el camino uno de Zavi bueno la gente de Zavi ralda y veloz ya me ha devuelto el dinero pero me deben un montón porque eran dos paquetes sobre todo uno de ellos que quería mucho y nunca van a llegar encima se han agotado y en vez de poder reenviármelos han tenido que que cancelarlos y devolverme el dinero por por esa desgracia pero estas tres ediciones si han llegado una por correo ordinario que es la única que me ha llegado por correo ordinario en los últimos días que es Amos Valent Year el año más violento y otras dos por correo certificado en diferentes paquetes que son el de Avengers Movie Collection y Martha Mercy May Marlene la película que nos descubrió a Elizabeth Olsen a la joven de las hermanas Olsen la esta Mary Katie y Ashley y ahora llegó esta que era la buena que era la actriz y es curioso bueno pues verla junto a la película de los Vengadores las películas animadas de Ultimate Avengers que vamos a abrir ahora mismo en un momentito vamos a empezar por por el año más violento una película de cine cine negro bueno esto eran dos Martha no llegó a cuatro euros creo que estaba y las de Avengers y demás eran una promoción que eran tres películas doce libras puede ser se hallan a cuatro euros y medio más o menos esta es una película que quería mucho la del año el año más violento la de Jesse Chandor con Jason Isaac con Oscar Isaac y con Jessica Chastain una película de Gunsters y tiene Ecos del Padrino bueno si ellos dicen que son Ecos del Padrino les hacemos caso pero una película fascinante muy bien dirigida e interpretada que no tuvo todo el el éxito que debía haber tenido que merecía bastante más que cuenta la historia de un hombre está ambientada a los 80 en la historia de un hombre que quiere triunfar perdonadme estoy bebiendo para pasar la tos que quiere triunfar en uno de los peores años en el 81 uno de los peores años de la historia de Nueva York la carátula es distinta a la española me gusta más esta la española es en negro y no me convence tanto sin embargo sin embargo esta si si me gusta un poquito más la portada viene con un buen puñado de extras pero evidentemente es de Icon la edición británica solo tres subtítulos en inglés con lo cual si no controlan el idioma eso una persona que intenta mantenerse alejado del mundo de la mafia y del mundo del ilegal que le rodea pero que para hacer crecer a la familia y demás pues lo mismo tiene que recurrir a cosas que no son lo que más le gusta tiene ecos de cine negro de cine de gángsters una película sólida bien construida Jesse Chandler es el director de esa otra magnífica película que es Margin Call pasamos a la segunda que es Ultimate Collection un movie collection de los Avengers vienen las dos películas 144 minutitos me imagino que vendrán las dos en el mismo disco no indica si trae trae subtítulos en inglés solo porque esta es de Lionsgate pero no indica si trae algo de extras no por ningún lado aquí están las dos en el mismo disco Ultimate Avengers The Movie y Ultimate Avengers 2 son 144 minutos las dos películas unos 70 y pico minutos cada una lo habitual en este cine de animación eran entretenidas eran dos películas simpáticas bien a nivel visual a nivel de animación sobre todo a nivel visual muy cercanas al al cómic de los Ultimates aunque sin ser tan valiente como eran pero lejos de lo que ha llegado a hacer o a conseguir la gente de DC Comics con sus adaptaciones animadas o con sus películas animadas películas como Capucha Roja Marvel todavía no las ha hecho en animación y eso es una pena y aquí la última la tercera de estas tres si logro abrirla que esta parece más complicada que es de Fox lo cual quiere decir que aunque pone que no tiene subtítulos en inglés o sea que tiene subtítulos solamente en inglés hasta que no la pongan el reproductor como os he dicho un millón de veces no sabremos si por ejemplo trae latino o trae otros idiomas porque por costumbre con muchos de sus Blu-rays Fox no indica nada más que los subtítulos eso en inglés aunque traiga en otros idiomas me ha pasado con muchos de hecho aquí tiene que haber todavía un vídeo por ahí de lo visto en con por ejemplo Betty Jackson las crónicas de Sarah Connor la Alien Anthology todo eso que no está indicado pero que trae subtítulos en otros idiomas en otros idiomas aparte del inglés es una película dura es una película con aire de thriller pero sí de thriller psicológico pero con un punto con es un drama sin duda y es una película por ser una mujer que ha estado en una secta y lo que eso supone para su vida posteriormente y demás es una película me gusta el diseño mucho del disco es una película muy interesante tiene muchos bastantes extras un featuret sobre Elizabeth Olsen otro sobre la historia otro sobre cómo se hizo conversación con los directores la psicología de una secta un vídeo musical y el corto con el que todo empezó del director Sondorkin el director de la película una muy buena película que está a un precio más que apetecible y que por eso me hice con ella y como siempre decían pues guarda siempre lo mejor para el final he dejado los dos platos fuertes que son también llegaron de Zavi con esta promoción que os he dicho de que no cobraban el envío extraordinario el envío por correo certificado me llegó el pack de Falling Skies temporadas 1 a 3 que para mí son las mejores de esta serie protagonizada por Nova Wiley me gusta que la portada del pack sean alienígenas una serie que a mí me gustó bastante sobre todo ya os digo en sus primeras temporadas porque era tono guerrillero tono de supervivientes entre una invasión alienígena con batallas con escaramuzas con con personajes muy interesantes Nova Wiley que para mí es es un actor al que le tengo un aprecio muy muy particular porque es el protagonista de los mejores momentos de urgencias de la mítica serie de televisión y su personaje John Carter es inolvidable y aquí tenemos la caja ya le he pelado el plástico las tres primeras temporadas salía a 20 euros escasos 20 euros las tres temporadas lo cual ni a 7 euros por temporada está muy muy bien la primera segunda y tercera temporadas tengo que ver porque aquí abajo indica es de Warner la edición e indica que trae idioma inglés y subtítulos en inglés francés y español latino cosa que no lo sabía y no me esperaba pero que bueno pues no está mal y se agradece al ser el pack así no viene en los individuales lo que trae no sé si como en otros casos en otras ediciones de Warner ya sabéis por ejemplo Nikita que la primera temporada traía castellano y las demás solamente traían inglés o ahí estoy dando a quitar el disco las demás solo traían en español latino estoy dando a quitar el disco para ver los discos para ver el arte interno que está bastante curioso muy interesante el arte interno muy bonito estoy ahora intentando acordarme de el nombre bueno por un lado estaba uno de los motivos porque empezaba en la serie también la actriz Sarah Carter a la que vimos en Smallville un muy pequeño papel pero que se hizo muy querido por los fans el papel de loca que se enamora de Clark Kent y luego no es capaz de 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 bien cinco episodios por disco ahí tenemos a ver si voy enseñando eso el arte interno ahí está aquí el personaje de Sarah Carter por aquí que es yo os digo una actriz que a mí me gusta bastante luego la vimos en Shark por ejemplo en aquella serie que solo tuvo dos temporadas con J.B. Woods pero que estaba bastante bastante bien era un house muy bien escrito pero en juzgados una muy buena serie de juicios y la tercera temporada con la llegada de los nuevos alienígenas que llegaron en la temporada final de temporada dos si no recuerdo mal especial features también ahí tenemos el arte con los nuevos aliens que son los que ocupan la portada del pack muy bien yo sin guardar los discos ya os digo que es una serie que tengo mucho cariño aunque la temporada cuatro y la temporada cinco se les fue la pinza del todo y no había por cien de coger la historia pero que hasta que llegó ese momento era una serie más que competente aunque tenía un tonito a veces un poco spielberg con los niños y tal el personaje de Tom Mason el profesor y ahí ya tenemos el pack de For the Skies tres temporadas 20 euros ya conseguiré intentaré conseguir la temporada cuatro y temporada cinco las últimas temporadas y aquí llega la curiosidad del este que ha sido un juego que a mí personalmente no pero es que la edición era muy chula y el juego quiero probar la edición la versión online que es es un RPG online que es del del Scrolls Online estaba unos no sé llegaba a 13 euros 13 euros creo que eran 13 euros tan real unlimited no veis suscripción en la edición el juego no requiere de Bethesda y demás después del exitazo de Skyrim pues sacaron esta este nuevo esta nueva edición que es este nuevo juego que es online y tengo ganas de probarlo bastantes aunque Skyrim nunca fue de mis favoritos por la indefinición del personaje me gusta que el personaje sea pues pues sí que son discos uno dos ¿cuántos discos tiene esto? así va a necesitar dos discos duros para instalarle el juego estoy intentando sacarlo pues son uno dos tres y cuatro disco cuatro también el el disco del arte es el mismo en todos son cuatro discos como veis y diréis bueno pero es el juego y que más da el juego y tal cuatro DVDs claro en Playstation y demás es un Blu-ray pues para igualar el tamaño viene con pequeño libro de instrucciones nada dos páginitas de instrucciones con el código y demás nada del otro mundo nada del otro jueves el juego ya os digo tengo muchas ganas de probarlo pero sobre todo es porque esta edición venía con esto aparte de que el juego quería usarlo y demás el juego venía con esto yo pensaba que venía el juego dentro de pero no venía con esto con el Steelbook del juego Steelbook edición limitada coleccionista de Zavi creo que era limitada a mil unidades las tres plataformas que salía Steelbook es una preciosidad y valía el juego 13 euros un juego de este estilo con el Steelbook pues la verdad es una cosa que no se puede dejar pasar aquí con el arte interno muy chulo la propia carátula es chulísima aquí el logo de Zenimax aquí una pegatina que viene con el del Elder Scrolls Knight Steelbook Case que es lo que no sé cómo voy a quitar pero a mí lo cachondo es que claro la Steelbook es genérica la Steelbook es para todos para las tres ediciones del juego entonces me da a mí en la nariz voy a intentar quitar la pegatina mientras os cuento esto me da a mí en la nariz que el juego esta caja está preparada para el juego en Playstation 4 y Xbox One ¿por qué? porque es bastante posible que los cuatro discos no quepan en esta edición Steelbook tan mona con lo cual me voy a tener que quedar el Steelbook queda muy chulo quizá para guardar otra cosa ya le he quitado la pegatina que el Steelbook queda muy chulo eso quizá para otra cosa pero que es más que probable que aquí solo cabe un disco y lo vamos a comprobar bastante rápido un poco lo bestia pero vamos a intentar hacerlo aunque creo que me va a decir que me peine o algo de eso por supuesto que no cabe cabe dos discos como mucho está diseñado para míralo está diseñado para la edición de de Playstation que era un Blu-ray evidentemente pero bueno el Steelbook es de regalo el juego salía a 13 euros si me encuentran el juego por 13 euros por ahí se lo agradezco que me informen precios cojonudos del juego y el Steelbook es bastante bastante chulo y si algún día me compro el juego para Playstation de segunda mano o algo de eso pues tendré esto para colocarlo este Steelbook tan chulo y tan bien diseñado que ahí tienen con su loguito por aquí el nombre del juego en el lateral y demás que es una cosa que no es muy habitual no tengo muchos Steelbooks tengo alguno por ahí de Playstation 4 que han ido llegando de cosas que vienen a la reacción y tal para revisar para analizar pero tampoco demasiados y aquí termina este unboxing ya saben si les ha gustado disculpen la faringitis le dan al like se suscriben nos cuentan que les ha parecido si han jugado a este Elder Scrolls Online que yo todavía no he podido explorarlo nada más que he podido creo que estuve como media hora una hora en su momento cuando me dejaron probarlo para revisarlo para la revista si han podido probarlo y quieren contarnos su experiencia o con Floyd Skies o lo que quiera ya saben si no le dan al like se suscriben nos lo cuentan todo y ya saben nos vemos en la próxima aunque tendré que vaciar un poco la mesa que está un poco llena últimamente pero es que antes quiero terminar un par de vídeos que tenía pendientes de la colección de Blu-ray así que por eso está tan llena la mesa que vuelva a llenarse un poco más y con esto nos despedimos hasta la próxima